Salva rey, salva rey para Vergara, Vergara para Fernández, arranca Germán como puntero, corre y mete y mete, llegó al fondo, manda el centro al medio, esa que era la media, llegó Vergara, penal, penal para el equipo serrano, penal para el equipo serrano, de 27 minutos y medio, penal para el equipo serrano, notable corrida de Germán Fernández, le mandó al medio, le vendieron a media, Vergara adelantó la pelota y lo tumbaron, para Milo Pablo, el árbitro Sebastián Montenegro, penal para el equipo serrano, penal para el equipo serrano, por izquierda, acalambrante corrida de Germán Fernández, le apareció Vergara, en carona, tocaron, perfecto el árbitro del partido, en los pies de Lucas Espinoza, está la apertura para la valleja, está también alcanzar a Suárez, en la tabla de goleadores de la Copa de Selecciones. 28 minutos, mirada que van a la calle, Ciudad de Gua, Espinoza, Lucas, el pibe de Solís, con la pelota, pierna derecha, se haga zapa, César Vicentino, de los ministros, los 54, aplaude a la luchada serrana, se puede enloquecer en un minuto, va Espinoza, por este tiro esperada, quien era que la Virgen del Verdillo, como él lo acompañe, para pegarle con la pierna derecha, el pibe, el de Solís de Mataojo, pide el árbitro que no haya invasión, el niño mira que el arquero no se adelanta, sentado en la silla eléctrica, Vicentino, va Espinoza, por esta, va Espinoza, por esta, llegó, llegó, tiró. El de la Valleja, Lucas, Espinoza, y el paquete dice Maneu, se dice Mataojo, lo mandó abajo a la derecha del arquero Vicentino, que se pidió notablemente, pero no alcanzó, la pelota recta, fuerte, fulminante, y a los 29 minutos, 16 segundos, la Valleja, 1, 30 al 3-0 en el Juan Antonio, la Valleja, se enloqueció en la sierra, golemar. ¡Golazo de Perfumería García! Bien cogero el penal, magníficamente ejecutado por Lucas Espinoza, abajo, al ángulo inferior, derecho de César Vicentino, gana la Valleja, 1-0 a 33, está dándole un sordo grande a la Copa. Va a ser una noche diferente en la capital de la sierra, llegado de alegrías, emociones, como los grandes títulos de la selección serrana. Y estos jugadores se me merecían en trajearles muchos meses de practicar y ponerse a punto para estar en la defensa de la selección serrana. Gana el pelo, se quedó con la pelota, quiere hacerlo, mandó para Germán, llegó Germán, mandó al medio, Andri, mandó... ¡Gol! ¡Gol de la Valleja! ¡Andri, Pablo Andri, dibujó el tema futbolístico el pelo cuando rodó la pelota! ¡Mandó para Germán Jornández, que le dio, le mandó al medio! ¡Y apareció Pablo Andri a los 34 minutos 47 para frotar la lámpara y hacer enloquecer al pueblo miluano que grita en la tribuna, la Valleja 2, 33-0, ya es campeón del este, como quien dice, ¿no? Señor, la Valleja saborea el decimo quinto título del este, mamma mía, qué golazo. ¡Qué golazo, Germán, el pelo, la culminación de Andri, fantástico, ganó la Valleja 1-0! ¡Dio, la Prota viene al medio! ¡Alego! ¡Salud, claro, me te escucho, Gonzalo, te escucho, me te informa, Manuel! ¡Informa, red de pago! ¡Alego, se va a hacer que va a volver! Tienen dos cambios, vienen a la Valleja, van a regresar Laureano Pérez, el Lali Pérez y Emiliano Griglia, se van a retirar Caramado Fernández y Facundo Sambarray, te cuento que fue sumamente celebrado el gol aquí en el banco de suplentes de la Valleja. Y debemos decir que fue un golazo de Perfumería García, compañero de fútbol total, ¿quién es el mejor jugador de la Valleja en cancha? ¡Qué difícil, Juan de Mariguino! Todavía quedan 10 minutos, sacó la pelota a capricho, a paso de campeón traslita en los últimos 10 minutos del partido final, segunda final, con goles de Espinoza y con goles de Andri, una jugada majestuosa del pelo berrete Germán Fernández, tocando al medio y del latillazo al fondo del arco del pelo de Andri, que se ha ganado el corazón del pueblo mirana, sale 33 de fondo, así de más el equipo serrano, en todo el partido, para con golpe de cabeza llenta, la buen partido, cordonichia por la pelota, rebota, saca con todo, papelita, mandando la pelota arriba, pero había posiciones adelantadas, tanto del pelo como de Andri, será tiro libre por el equipo libareño que pierde por más acero, la gente vive, disfruta y se nos suena en la tribuna, y se va, bañado en agua, hemos venado, con el trámite del partido se vienen los cambios. ¡Qué impasión en ese putín que está acompañando! Afirma en total y se viene un cambio, y el mejor cambio en Minas, está en cambio de año, el cambio de la ruta con la ovación de Juan Antonio Lavallija. Emiliano Bonilla a la cancha entonces, para jugar lo que queda de partido junto a la... Al Albueno Pérez, experimentado delante del equipo serrano, como para mantener la pelota en la cancha, se va Salvarrey de la cancha, y el otro que se va, creo que es Espinoza que será aplaudido, no, Espinoza no será, se fue Germán Fernández, a por... Salvarrey, si te escucho Gonzalo, te escucho. Germán Fernández y Salvarrey se retiran de la cancha. Ingresan Laudiano Pérez y Emiliano Bonilla. Bien, habría que arreglar esa base porque Gonzalo está pasando un trabajo árbol para realizar su tarea. A todo esto, 37 minutos, 39, gana por dos a ser el equipo serrano. Se va campeón del este por decimaquinta mesa. En centro, arriba, la pelota pasa, le quedó a Corbo. Corbo toca la pelota para Espinoza, de primera, tocó la pelota para Andrés, se la pira, viene para el pelo, tiró, rebotó, le salió para Andrés. La lleva Espinoza en la carrera, pero en otro lado, borrilla, le queda la pelota a Andrés. Maniobra con ella, le pica mala, y sale jugando con la pelota, me pone. La tiene para pegar violentamente por izquierda para que corra, este me pone. El 19, la corta, Capricho, pinta, largo y trofalta cuando se tiraba al hombre de 33. Amarilla para Capricho, será libre para la gente del mar, que con pelota quieta va a tratar de rimarse al arco del gato Hernández. Está discutiendo Laureano Pérez con dos o tres futbolistas de 33. También Espinoza, no no sirve, muchachos, hay que acceder en la Cota Nacional, hay que darle rienda suelta a esos festejos que aplauden el chavo, y aplauden, y aplauden, y aplauden. ¡Vete una fincha, Manuel! ¡Esto es fina en total! ¡Apró la 054! ¡Mira, se funda, asiste un tique para el automóvil, alfombras comunes y originales, cubre volantes en cuero y cocinos en el acto! ¡Pasá por nuestro local de la Acción de Centenario, o llamá a Marcelo y Andrés, 099-840-079, y 099-843-620! Tres años hacía que la Copa del Este no estaba a las manos de un capitán miluano, y esta noche, Corva solar encargada de levantarla al cielo, para enoquecer al pueblo de la sierra, se va a venir el tiro libre por intermedio del equipo en Norella, minutos finales por intermedio de onzas, se ha ido de tiempo, ganando por dos a cero el equipo serrano, a los tres primos a los penales, aumentó Andrés, al equipo serrano, y da un gran partido, y en el centro, a la, a la, y va Fernando, las piezas con las dos manos, sacando la pelota, y la complementa el pelo de rueta, tirando fuera, al pelo, le quedan cinco minutos al partido, y medio, y lamentablemente, malo que adiciona el señor Sebastián Montenegro, de Caneluz interior, se entra en el área, golpe de cabeza, arrobató la pelota, la saca de la vela, complementa sacando la pelota, el futbolista llanta, notando llanta, corre para quedarse con la pelota, Benigia le pega para llanta, por este lado del pelo, llanta con la pelota, lo barra, cantina fuera, el saco de costado, pero el equipo serrano. La pelota va fuera y falta, contra el futbolista Benigia, un hielo de trece años, llega la vecina quinta, copa ganada, pero se emocionaron muy buenas, noche emocionante, dramática, que vola a vivir en la cincuenta y cuatro, a través del equipo de fútbol total, con el comentario sobre el hielo de Gualdemar Martínez, la ejecución de Manuel Tejera, pelota para Benigia, llegó al fondo, Benigia sacó bien el cuerpo, que copa la pelota, y 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 la pelota, genera pu 줄osa, y ahorca, el corteo a amarillo, para fibosa, tirá afiro libre, para 33, le cortó la carrera, los violicos albareños, el tiro libre, por la gente del revxo alemario. Es prácticamente una falta correctamente hecha, corta el juego, no golpea, es una amarilla, está perfecto, se acomoda toda la defensa serrana. Bien, hay tiró libre para el equipo albareños, colocan el hielo en campo, al serrana, se ropiega el equipo, serrano menos el pueblo, derrota, mete una ficha, Manuel, rapidito, rapidito, Hermosa Farina, en la tradicional esquina de los Rodeguas y con Beltrán todos los que necesitan, más bajo precio y con la mejor atención tenemos reparto de un filo Arranca para el momento Borilla manda para el pelo, muy larga, corre al pelo Aparece Pinoza por este lado, la engancha al pelo Tiene a Borilla, mando para Pinoza, lo pegó con la nieve Y la poleta se la deja de la conversación afuera Saca de meta para el equipo en mareño Vecino, Mariano, vecino, perdoname Farmacia Farina, como siempre Tiene reparto a domicilio, teléfono 4442-27-00 Sacando 33 la peleta, gana Córdoba con golpe de cabeza La quiere bajar en la mitad de la cancha en la mesa Ven ella, le queda la peleta Pérez, la alianos, cometía falta Al tiro libre que va a corresponder por el equipo que orienta al señor Sinonda En tierra, la valleja en su casa, está coronándose campeón de meta 42 minutos, 21 segundos, tiempo Gana por dos a cero, que tiene que hacer 33 para garantir este golemar Tiene que ganar, no tiene vuelta Bien, los minutos son asociados al equipo Serrano Aquí la peleta viene por algo, arriba con golpe de cabeza Sacando, llena con pera, nos va quedando gente ahora Lo que ve la peleta, otra vez tocando para el pelo El pelo se repriega, se queda con ella, engancha con la peleta Mandó por el tocado, no está neculada Deje para la urana, se levanta la urana, engancha Toca para Corvo, Corvo alcanza la peleta Para Pérez, toca para Pinoza El tiro de Sevilla, toqué la peleta Para allí la campeona, mirá que el esparo cayendo Se le manda un pase, ahora arriba Para el pelo, pero no llega Gana con pelo, filosa, se conoce la peleta Mandó para el pelo, no, muy larga Y sale el arquero César Vicentino La manda arriba, la mitad No le cansa el don de Marlos y lo bailo Me voy a decir para mí que es el jugador de perfumería García Su categoría, por clase, por personalidad, por disciplina Por ejemplo, por capitán y por 40 años y por 15 en la selección Carlos Corvo para mí es ese jugador Bueno, vamos a preguntarle a Gonzalo después de este tiro libre Después a Manuel, y después a... No, dale a Felipe Manuel Para mí es Corvo también Por la entrega que tuvo todo el partido defendiendo Yendo arriba, viene el turnerino de 33 Más despielistas Los que a ver los míos con el primario El saco de nota que se le prende para el equipo Ferrano del cantillo del cano ¿Cuál es el mejor jugador de la cancha? ¡Venga, vamos a ver! ¡Copardo, Carlos Corvo! ¡Copardo, Carlos Corvo! Y el Manuel, ¿sí? ¡Mamá! Los que saben lo dicen Que para mí es una vergüenza estar entre los que saben Carlos Corvo, el mejor jugador de la gachica en cancha Prenda para el jugadoría García Con espectaculares fragancias Las marcas que se pueden hiciar de lucha Para Jodería García Apoyando a la selección de la bachista Así no lo ve en el interminable durante toda la final Se viene otra variante Métame el cambio Me voy con el Gonzalito de nuestro lado de la cancha El mejor cambio en Minas Está en cambio real ¡Ay, cambio! ¡La ruta! No, la Benilla que toma para lado Contra la gacha Peneta que viene para Ángel Que aquí atrás Para Llega Tampérez Cambia para derecha Para Espinoza Benito Fútbol del equipo Ferrano ¡Otido! Escando la peleta Para Llega Tampérez Ya estoy contigo Gonzalo Y aquí en Espinoza Toscota la llena Llega con Espinoza Y aquí en Espinoza No sale Más de la peleta No le queda el pelo ¡Tirada! De la ruta Se queda con la peleta Contra el caño Derecha El detalle Es hermoso El paladar finalístico De esta selección Ferrana ¡Te escucho Gonzalo! Se van a jugar Se van a jugar Tres minutos más Y ahora Se va a realizar La modificación En la selección De la valleja Se retira Lucas Espinoza Ingresa con la jugada José Calvo El golpe de la peleta Y el golpe de cabeza Se va a venir atrás Repetir el cambio Se retira Lucas Espinoza Ingresa José Calvo El número 4 para él En el equipo serrano Se va a ir De la cancha Espinoza 45 minutos Sinovia Tres minutos Adicionales El equipo serrano Campeón de lucha Notable performance Este año De la selección Ferrana Desde el gato Hernández Al íntimo Suplente Todos han dejado El alma En la cancha Con entrenamiento Es un chino Un abrazo Da un reconocimiento Enorme El preparador físico Barleta Es el preparador físico Realmente La selección Ferrana Adoraba físicamente Me quedó la pelota A la orilla Magal no hay Lo golpe de cabeza Para devolver la pelota No estamos defendiendo El movimiento Del puro limpio De orilla Va al capitano De todo el partido De la temporada Tiro libre Por el equipo En la regna 46 minutos Tres seguintas El árbitro Marca el cambio Salve En la cancha Corre Serrano Chiesa Aplaudir Nuestro Tiro de Italia Quiero remontar La emoción Quiero nombrar El año Para mi último cargo Con la solencia Del arco Del gato Hernando Con la pasada Realmente memorable Que fue fundando Este triunfo Que hizo corona Con la última página Del libro Que dice Sigue la zona Este del país Con el campeón Que va a ser La selección Ferrana Que sin lugar a dudas Tiene El más que mérito Para ser el campeón De esta temporada La pelota De al fondo Sale capricho Y alcanza A pescar el corna La saque El arco Largo De el trompanso Del liga Y al final Hice Se la saque De mieta Para el equipo Ferrano Y os decía En la solencia Del gato Hernando Bajo los tres palos En el trabajo De esa línea De tres Con un delicio Capricho Sin un delicio De ser novedor Buscando Si no da la vida De la pelota De él Es que no da No hay De los hermanos Del bello Y el torta Debo estar más Conocionado Con el cielo En el desempeño De los ingresos De los jóvenes De los grandes En el año Que la temporada Que los campeoninos De la temporada Esta noche De los tres 60 Y que en el equipo De su cannabis Y a quien su entienda Y la categoría Que son delitos De la Guardia Y que en el equipo De marcar En la historia De la cuenta Mucha De la noche De la historia con 40 años, pero siendo un tío, dejando el alma de la cancha, y estoy seguido por la comisión que paga en prestigio en el término de 90 minutos, al suministro a la nube, la firmeza, la mitad de la cancha, los siete canteros con su pie izquierdo, escribiendo páginas numerosas para paso, para pelotas a ella, un soberano, soclador de pelotas, el doctor no tiene libre, como le digo yo, suministro a la nube, en la mitad de la cancha, la verdad, el dono es como lo que es contraria, si es miembro de la cancha, son raro por el tercera, el piloto con la pelota, para ahí, ando y por el tema, el caballo de la cancha, falta, y lo libre por la cancha, y lo libre por la cancha, y una mitad de la cancha, la presencia de Marcelito Martínez, y no, 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 la presencia de Marcelito Martínez, la presencia de Marcelito Martínez, La selección cerrada, el estadio 5 de los distritos del giro, está con el ordenador, impresionante el partido, a la frente a los 29 minutos, Luisa festivosa, al fin de la semilla, destino penal, la selección 25 minutos, 21 minutos, Pablo Ángel, para poner la décima, 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 la décima. Son en el sentido cerrado, el estadio, suena la tira, nadie se quiere ver, nadie se quiere perder en los minutos finales de esta confinación histórica. I si no, ellos se lo están acontando, bernetero y Martín y suele en los partidos de esta ciudad. Arriba, arriba se leen, se salva rojo, y el tirajo, se leen en el partido, se queda igual, sin lugar a mi, a suele en la victima de la cancha. Arriba, la presencia de un lucho asesino y asesino de la banda, se adorina, a un guerrero empeñado en un partido y revertir la situación, que se conoce a tener una pasión etálica, en la barra, el fondo de la fuerza, la lucha en el petármico, a ir el sueño de la vida del pueblo mayor, y ahora, se acercó a un guerrero empeñado en un ciudadano y asesino de la hermana, se acercó a un guerrero, recantito demonio de la besta de los ejércitos y de los guerrero, y se amara de la forma del segundo tiempo, el pueblo de lucha que entra con los últimos años, que no funciona, y el cartello sin niño, el cartello sin fin, el chilo fin, y el palo anguilla, que se acercó a un tipo de serrano en la práctica, y de cerrar la cara, para tener el pueblo en la calza de la suerte del gerrano, y se ha largo el pueblo derrota, se me ha despedido, se ha llamado el pueblo derrota, este fenómeno frivolífico, que está llevando a sus 40 años, y se halla, los últimos frutos de una mancha protectora que entra, pero no está lo cual por allá, es un ferrano en el pelo, ahora sí, la maquilla está haciendo en este lugar, la línea de la que está cambiando en este, y se me emociona por muchas cosas, se me emociona por la cosa que tiene el nombre, un excelente relato, un excelente relato, del periodismo deportivo y del regreso, en el fútbol y del interior, Julio César Agüero, que bien no tenga la gloria, esa puta de la garganta, de la nueva minera fútbol, salud, la valleja, justo campeón del este, yo creo que nadie puede enseñar, y yo creo que era el recuerdo de mis zapatos, Fernando Aldenado, señor César Agüero, un caballero del interiorismo deportivo, el hombro, el más capiente, de una camión humana tremenda, maestro de escuela pública, que se venció al terrorismo, que lindo que no se equiveta, que de la calle al menos del campo, con citaciones, a quienes agarraron la vida milagana, que se ven los dos en su nombre, de la calle al menos del campo, el dirigente, que se ven los dos felicitas en la vida, y de los que vivan los delitos, con el truco, las cosas, el truco, y que se va a esta presentación, que no lo de la selección de la vida, nadie puede poner en vida, con las cosas con mejor de la zona de este del país, y no los calles, manos arriba, y a los rantes y azules que se van al cielo, al grito de la bachosa Santena, que mantiene la selección, que no siga, que no siga campeonando la cancha, donde juega la bachosa, todo el mundo de Paraja, justicia González. ¡Viva el cabrón! ¡Aquí! ¡Viva el cabrón! 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 Viviendo en la cabecita Igual, por suerte Nos dimos ese regalo entre todos nosotros Y el regalo a la gente que siempre nos acompaña Y nos apoya Y va a dar cateo en la parte jurídica En el reforzo de este campeonato con Gerardo Y ahora les voy a salir Sabrán lo que queremos festejar Y en el correr de la semana iremos Haciendo cosas, pero La verdad es, por los números que no vengo Creo que somos un merecido campeón Y bueno, lo vamos a festejar así ¡Gracias por el martes! ¡Esponsa Gerardo! ¡Gracias por el martes! 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 Y ahora, los que han trazado Estar desde el primer día hasta el último Cada minuto también Que todos están en el final del calle El estado físico de los quilos Espectacular Arrvolta a los rivales En el segundo tiempo Y con una plantel Que se ha entregado De lleno a la lucha Hoy se salió todo revendo un día con los mejores jugadores de Aida Morbara, que la jugaste con él y bueno, íbamos a hablar una por una de la categoría de la clase de Tocantel te lo mereces, te lo harás a la distancia, ya nos vamos a encontrar y te lo harás que te lo mereces Muchas gracias Walde nos ha visto todos los días, Rafa nos ha visto, ha visto que son los que se sacrifican y también Puerto de la Fuega ha pasado frío, de calor y hasta te ha gustado venir a la frega 2.5.30 con el tema de las plantas pero si quiero ir todos los días ahí gracias por el apoyo para los jugadores para esta selección que tanto queremos todos y bueno, ojalá sea el inicio de cosas lindas porque hay un plantel precioso para iniciar el futuro ahora jugando de general directo allá 1.6, la palabra de técnico de la selección de la bandera estamos con el presidente de la liga Carlos Julio Sustamate Carlos Julio, felicidad de Berguino y mucha emoción en este momento por tener el título de 10 gracias por las palabras saludo de la audiencia sí, muy contento realmente por lo que es el grupo en el que vamos a trabajar y bueno, y también por lo que hicieron los juguetines aquí pasaron la parte nacional que no es buena cosa así que obviamente los vencedores que son los que se rompen y nosotros estamos muy contentos ahora sí hay campeonato en el interior vamos Julio ahora sí tenemos de frente la parte nacional y bueno, creo que la van a afrontar como van a afrontar desde el primer partido ¿no? para la crea la dedicación de no de no de dar ningún espacio y bueno y esperemos seguida en este espacito para que felicitaciones en el brazo gracias, gracias quiero ser mis compañeros aquí ustedes tuvieron la palabra el presidente de la liga miroana Carlos Julio Cristóbal estamos aquí mucha emoción reitero por parte de todos los comunistas de la liga miroana a ver Gonzalo si tiene otra meta ya estaba hablando Carlos Julio se ha dado el presidente de la liga miroana que se le da la liga es responsable también de la parte de los tres de esta liga ha clasificado la selección juvenil y ha clasificado la selección mayor como campeón de la zona de este del país sigue la maqueta de la liga escucha Gonzalo estamos con el pelo con Andrea Rueta con pelo me imagino que la emoción es inmensa en este momento si contento contento por este grupo por la gente que vino y por poder compartirlo con mi hijo de este campeonato compañeros se los escucha Andrea Rueta bueno felicitaciones Andrea Gualdemar Martínez que habla la verdad deleitaste al público esta noche en el estadio con los minutos que se tocó entrar que lástima esa jugada que igual hubiera sido memorable que jugada mamma mia bueno te abrazo a la distancia se lo que han entrenado se el compromiso del grupo se las horas que han dedicado para esto pero creo que todavía lo mejor está por venir si sin duda que esto de hoy es muy lindo ya que hacía el 2009 que no salimos campeones bueno ahora a disfrutar hoy mañana y bueno el lunes martes de volver para para seguir porque esto sigue y Dios quiere vamos a ir por por la marina que es la del interior bueno gracias André te felicitamos te mandamos un abrazo grande no sé Guido si querés saludarlo saludalo un abrazo grande pelo felicitaciones y hoy si convertís ese gol que te tapó el arquero creo que se cae el estadio felicitaciones pelo bueno muchas gracias y el gol que está viendo poco porque no la atajó el golero la atajó un jugador de la racha bien audiencia ha sido hablando el pelo bien audiencia de la 64 voy cerrando mi trabajo personal se viene el comentario de Guadalmar la locución comercial de Manuel Tejera el trabajo de Gonzalo Martínez a nivel de campo cuando nos van a entregar la copa los muchachos de la selección cerrar la va a levantar el cordón me quedo un poquito entonces gracias gracias bueno están entregando las medallas a la selección cerrana el presidente de la confederación del este Guilla Muñoz y Humberto Telechia integrante de la mesa de la confederación del este con la 133 pero que la integra Humberto así están entregando a los jugadores cerranos las medallas bueno el merecimiento más que enorme la gente va gritando cada vez que aparece uno de los muchachos para recibir las medallas como campeones del este también una medalla para el segundo creo que no las recibió 33 dentro de la cancha los árbitros sí es normal eso que ocurra es difícil afrontar un tema de esta naturaleza igual se las iban a hacer llegar me dijeron las integrantes de la confederación antes del partido bien mete dos afichos Manuela Trujera me ven otra vez con Gonzalo Martínez a ver qué pasa en el campo y nos vinulamos necesitábamos un lugar donde lo encontremos todo y en todo momento JR Full Shop Williman casi 33 en año continuo todos los días hasta la madrugada con reparto de domicilios encargo al 098-514-737 visítanos JR Full Shop compañeros de Fútbol Total quiero informarles a ustedes a través de ustedes a toda la audiencia de Fútbol Total que está preparado un vehículo oficial de la intendencia un camión en la puerta del estadio que va a salir con absolutamente toda la selección a recorrer los barrios y la ciudad de Minas van todos en un vehículo oficial que va todo lajado con los colores del lava y en un ratito iremos informando bien matado entonces caravana para el equipo Ferrano te escucho Gonzalo ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! Continúa los jugadores que están entregando las medallas ahora es el equipo del cuerpo técnico pasó Claro Cano y ahora sigue la entrega de la Copa de campeón de este en las manos de Guaya Junto de los jugadores justo su estrecho por la gran vida aquí en el 2 2 2 . I 9 10 7 10 Gracias por ver el video.